Bienvenidos a este espacio de datos relevantes que destaca y conmemora los acontecimientos importantes y de gran trascendencia en la región andina. En esta sección destacaremos una de las expresiones artísticas más representativas que enriquece y embellece nuestro lenguaje, expresadas en composiciones literarias. ¿Sabías que el 21 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Poesía? Esta expresión lingüística que abarca en finas palabras compuestas por versos, la identidad cultural, costumbres, tradiciones y valores que han contribuido y enriquecido las diferentes formas de comunicación y manifestaciones en la historia de la humanidad, conmemora cada 21 de marzo desde el año 1999 la capacidad de las palabras como una de las formas más preciadas y apacibles en las que el ser humano en su propia esencia reflexiona sobre cada momento o suceso de nuestros tiempos, transformándolos en construcciones simples pero poderosas formas y herramientas catalizadoras en la comunicación asertiva, sentimientos y emociones capaz de canalizar e invitar al diálogo a traer momentos de paz y de amor. Cabe resaltar que esta conmemoración propuesta por la UNESCO permite fortalecer los espacios culturales e intercambiar las distintas formas de expresión artística que se ha venido desarrollando en diferentes capitales importantes en el mundo como Ámsterdam, Berlín, Bogotá y París. La primera vez que se conmemoró el Día Mundial de la Poesía fue en el marco de la 30ª Conferencia General en París el 21 de marzo de 1999 organizada por la UNESCO. Un espacio que desde entonces busca rescatar y exaltar la diversidad en las diferentes expresiones y representaciones poéticas para lograr proyectar y difundir aquellas lenguas que se encuentran en peligro o en el olvido. En el mismo sentido, esta celebración es una ocasión oportuna para enaltecer y conmemorar también a los poetas y poetizas, mantener vivas las tradiciones orales, incentivar los hábitos de la lectura y la escritura, como también despertar otras formas de expresión artística en donde la poesía pueda plasmarse con distintos lenguajes de expresión y comunicación representada en la danza, la música y la pintura como otro camino a la unión entre nuestros países. Te invitamos a que sigas conectado a nuestras redes sociales para que te enteres de más datos importantes de los países que integran la región andina. Hasta pronto.